Un incendio de gran magnitud arrasó con un galpón de una empresa de cosméticos ubicada en la zona industrial de Guarenas. Gustavo Gómez Morón está en el lugar y nos cuenta más detalles. Adelante Gustavo. Hola, buenas tardes. Aproximadamente a las 2 y 50 minutos de la madrugada comenzó el incendio que arrasó por completo los depósitos de la empresa de cosméticos ADE, ubicada en la zona industrial de Guarenas, aquí en el municipio Plaza. Un vigilante se dio cuenta del siniestro y avisó a las autoridades. Más de 100 funcionarios de los bomberos de Miranda y del Distrito Capital participaron en las labores para sofocar las llamas que consumieron 3 pisos y aproximadamente 18.000 metros de construcción. Y cuando nos apersonamos al sitio, bueno, es la industria ADE, que es una industria de cosméticos, la cual estaba en llamas en su totalidad. A producto de este incendio, bueno, se afectó también la empresa Press de Venezuela, fabricante de utensilios de cocina. Y bueno, ahorita estamos en la labor de extinción, conjuntamente con los bomberos del Distrito Capital. Otro galpón ubicado al lado de la empresa ADE, que sirve de depósito de una compañía de utensilios de cocina, también resultó afectado por la acción de las llamas. 40 familias que permanecen refugiadas en espacios del centro de genética del municipio Plaza fueron desalojadas preventivamente. Estamos acá, bueno, dándole un respaldo a los empresarios que en el día de hoy han perdido sus empresas, así como el importante grupo de trabajadores, más de 300 trabajadores que se ven afectados por este incendio. Afortunadamente, el incendio no dejó pérdidas humanas. Se conoció que más de 600 personas laboran en la empresa ADE en la venta y distribución de cosméticos, productos del hogar y textiles. Es nuestro informe a esta hora desde el municipio Plaza, en Guarenas. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Gracias.